Bueno, bueno, bueno. Le dijo la musla al freno. Señores, miren, a ver, este real de ustedes lo vieron en el video pasado. Voy a poner la cajita para acá. Ahorita guardamos las naranjitas y, bueno, porque las mermeladas guardé. Esto que ustedes están viendo acá, familia, es el arbolito de Navidad nuestro. Que ya lo compramos, gente. Estas señoronas aquí, bueno, ya les grabo un video para su canal. Y en el tema de compras y demás. Ah, entonces... Y aquí de nuevo evolución del pelo. Porque aunque ustedes lo vean días distintos, lo grabamos el mismo día. Mira, vamos acá. Pero aquí se te ve muy bien. Madeline Silvia. Miren, pelo de Silvia. Tiene ahí sonrisa de M&M. M&M. M&M odontología. Las cejas de Fer. No, no, no. Claudia está hecha a base de... Las cejas de Carlita. La destreza va a ser colaboración y qué bueno eso, caballero. El cuerpo de Erika. Pues sí. Todo, caballero. Miren, una cosa ahí que voy a hablar seriamente. Aquí estoy yo, caballero. Necesito el pelado de alguien, la barba de alguien, la ropa de alguien. No, caballero. Ay, Dios mío. Bueno, Pipa, le metemos mano a esto, abrimos uno así. Dale, sí. Bueno, aguanta por acá la cámara. Déjame traer el cuchillo abrido de vos. Bueno, pusimos la cámara por arriba de la mesa. Vamos para allá. Espero que te guste. Voy a abrirlo de vos porque, bueno, Claudia fuera que lo compró. Ya, no te llevas un pozo de esos. No, no, no. Y tú viste ya como quedas armado, Pipa. Sí, claro. Coño, pa' él. Estás robusto, viste. Te parecen tan buenos. Joaquín, ni te vayas a imaginar tú que nosotros vamos a dar esto aquí para que tú oces, y pa' changuees, y nos muestras todo cuando nosotros estemos pa' gimnasio, pa' que un lado grabando videos. El festival. Ni te pienses, vaya. Ni te imagines eso. Perfecto. No botes la caja porque cuando se acabe la Navidad en esa misma caja vamos a botar. Botar. Ella dijo botar, caballero. Sentado. Miren, Claudia me tiene a mí la parte abajo del fradero lleno de vidrio vacío. Pa' mí que ella lo está reciclando pa' venderlo. Hay unos tornillitos. Ni los negritos ni nada de esos los botes, oíste. No. Bueno, estos tornillitos los abriguaremos. No sé cuál es el primero. Debe ser el más fuerte. Tiene pinta de ser este. O este. A ver. No, no, el que tenga los tornillitos abajo. Los huequitos. No. No, los huequitos son pa' hacer esto, mira. Lo pones aquí y lo vas apretando así. No hay como tapas de eso. Mira. A ver, te digo. Esto va así, viste. Entonces, tú vienes pa' acá y pones este tornillito por aquí. ¿Vienes por acá? Ay, Dios mío. Nuestro primer árbol de Navidad, gente. Tienes que ponerle huequitos, no olvido, oíste. No, no, huequitos. ¿Coco? A ver, coqui. Bueno, machi te va porque el coqui no me deja hacer. Mira, el coqui no te deja hacerlo. Yo estoy más a cantidad con este huevo de acá. A ver, machi, espérate. Qué bruto es el coqui, eh. Ahora sí. No. Espérate, espérate. ¿Eso quedó así ya? Yo lo dudo. Eso creo que hay que retarlo más. No, eso está ahí. No son el capital más de nada. Mil peintas tanto, papá. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. A ver. Entonces, esto en teoría, machi, se le hace así, ¿no? Sí. Sí. Ah, papá, qué clase tal de los ámboles de navidad aquí, eh. Sí. Ahora sí se abre más. Mmm. Viste. Coño, y mira, trae para seguir abriéndose aquí todo esto. Sí. No. O sea, que pasa entre los cuatro años acá, pues esto va a estar lleno de cosas. Yo recuerdo que a mi mamá le ponía, ¿cómo se llama esto, Pipa? Pequeños nomitos estos de navidad y todo eso. Sí. Ah, sí. Los duendes. No, que eran un vestido cojando ellos. Sí, sí. Eso se usaba mucho en cuba ya para poner eso. Y lo puedes ir acomodando como quieras, viste. Las hojitas se van abriendo. Venga, acá hay las carticas de los reyes maos ahora. ¡Ay, reyes maos! La cartica se pone ahora. Hay que ponerle, tú sabes. ¿El qué? El... El agüita y la hierpita de los camellos y todo. Ay, Dios mío. Ni te creas. Yo voy a hacer cartica de los reyes. ¿Tú sabes hace cuánto yo no me hago eso? No me van regalos. Ay, 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 Dios mío. ¿Y el coqui también? Ay, 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 Dios mío. Entonces... ¿Cómo que el coqui también? Mira tú esto como trae cosas. Espérate, ahora esto de aquí. Espérate, Pipita, mira, mira. Tienes que seguir safando, mira cómo tiene... Gajito, mira, mira esto. Mira. Sí, machi, yo lo estoy viendo que esto no cabe ahí. ¿Qué? 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 Esta es la que inviste. Entonces este es el primero. Esta, esta. Este es el primero entonces. ¿Es lo que te dije? Nada, se zafa. No, tráeme la pinza. ¿Qué onda? ¡Activo! No va a andar activo eso. Es lo que ya él está pensando en cómo, de lo que él no sabe, que esto va para el cuarto apenas. Nosotros salgamos por esa puerta. Me está metiendo la dulcea para querer acercarse ahí. Me invente tanto, jamego. Ay, ay, ay. Bueno, siempre tenía que pasar algo, ¿está, Pipita? Siempre hacemos... Pues no hacerme caso. Yo te dije esta primero. No, antes de la rega me lo dijo. ¿Eso habido grabado hoy? Claro. Dímelo. Pero tú traiste algunas decoraciones, ¿no es así? Las lucecitas y los... y los plateados. No trajo bolitas ni nada. Ya, entonces eso se compra mañana. Sí. Ya. Bueno, vamos a empezar a abrir esto por acá otra vez. Está lindísimo el arbolito, ¿no es? ¿Te gusta? Sí, claro. Ay, qué bueno. Sí, porque yo le dije a Claudia, no te gastes mucho dinero en el arbolito porque tú sabes los gastos que hay que tener. Y bueno, ochocientos cincuenta pesos creo que está bien, ¿no es verdad? Sí, claro. Porque esto mismo de un ochenta había por ahí dos mil pesos. ¿Tú estás loco? No, y en mil doscientos... ¿Viste? Ahora sí. Sí. Un sacorrito está. ¡Eh! A ver, Kaki. Sí, mayor volumen, ¿viste? ¡Coco! Compúrtese. Yo pensé que se iba a meter ya todo lo que quedaba de día durmiendo. ¿Y no? Dormió la tarde. Ya, recalcó pila. Si es por él, vuelvo a ir hasta abajo. Súper un segundo. Con todo lo que caminar se ve. No, 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 no. Andera. ¡Ay, tío! ¡Uh! Me he quitado de tomar el gajo por aquí. Entonces, Carla me dio un tip para... ¡Ay, tío! Para que se viera más tupido. ¿Sí? ¿Cuál es el tip? Rellenarlo con... con el rabo gato. ¡Ah, claro! Sí. ¿No? ¿Y la estrellita la trajiste de oído esa? No, porque no sabía si tú querías una estrella, un lazo... Una estrellita me gustan más. Bueno, no... A ver, señor árbol de Navidad. ¿Viste? ¡Este año vamos a tener fotos en nuestra propia árbol! ¡Dios! ¡Tenemos arbolitos! ¡Habemos arbolitos! ¡Miren esto! Espérate, espérate, espérate. Voy poniéndole cositas, espérate, ven. Todavía está... Primero se ponen las luces, creo. ¿Primero las luces? Creo que sí. Estos son los rabos de rabo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Lo de Mary Grisma es para... Para lo de la puerta. La corona, no sé cómo le llamen a eso. ¡No! Que estás intentando un hotel. Sí. Él quiere que los metas de rabo. Bueno, ¿cuántos metros me dijiste que había de luces? Catorce metros. Catorce metros, caballero. Catorce metros, caballero. Trescientos pesos. Muy pro. Tengo hasta dos meses para cambiar las luces, así que si en dos meses se funden, se puede ir a cambiar. ¿Y el ticket de las luces lo botamos ya? ¿Lo botaste? Pues te pregunté, ¿puedo botar esto? Me dijiste que sí. No, ahora yo reviso en la basura. ¿Y te lo probaron? Sí. ¿Se envían todos? Sí. Ahí, ahí. A ver. Pasa que estoy desenrollando la doce metros. Por aquí se regula. Y tiene diferentes luces. ¡Coco! ¡Coco! No, es una sola luz. Peligro. Esto vino enrollado de una manera que no se enrolla. La persona o la fábrica que hace esto. Muy pro. Es algo bien curioso, ¿no? Que aquí en las navidades normalmente tú piensas en navidades y tú dices, bueno, cayendo nieve, tremendo pejo frío. Y al revés. Y aquí lo que hay es un calor. Lindo. Bello, precioso y hermoso. ¿Qué hace poco? Sentado. Pero sentado, usted estaba durmiendo. Hasta que te paraste, cogiste, me empezaste a llamar la atención para que jugara contigo. Fui para allá, te di tres fuentes carneras. Ay, tío caballero. Están presenciando ustedes aquí. La primera vez que nosotros, pues, armamos nuestros bolitos de navidad. Nuestro propio bolito, el de nuestra casa. ¿Eh? Un bolito de familia en el imperialismo. Jajaja. No, no. Vaya, qué triste este capitalismo. Ah, verdad, capitalismo. Sí, porque es que el imperialismo es el yanqui usurpador y genocida. Y genocida. Que nos oprime y nos tiene bloqueados. Ese, esa es la frase, nos tiene bloqueados. Jajaja. Jajaja. Evo. No, y algo gómico, que cuando le escribo a Fran y le digo el precio, le digo, adivina cuánto me da en el árbol. Me hizo un aproximado y casi le da. Sí, porque yo lo había visto en la tarjeta de banco. Mmm. Eres carajo. Yo también quiero. Dale, va poniéndolo. Yo te lo doy por aquí, tú lo vas acomodando por el lado de allá. Bueno. No lo tienen nada. Así escoscándolo por aquí abajo así. Son 14 metros ahí. Pero cógelos todos. Coge todos en las manos. Ah, bueno es que tenía que hacerlo desenrollado, ah no. Porque es que el inicio estaba, el final estaba en otro lado. ¿Tienes que andar así? Sí, más o menos ahí, porque al final esto le daba 20 vueltas a lo bonito. Por eso las compré así de largo. Sí, sí, por otro modo que hiciste fue eso. Ah, y espérate, porque es que estoy de espaldas acá. ah y ahora sigan ponernos por acá para que ellos puedan ver igual, si no nunca me había visto espérate que aquí se enredó, espérate que aquí se enredó ay tío Coco se enredó el Coco se echó de un peo caballero, esto es increíble, este perro se lanza a gases que peste! Coco hermano! coquito! potente men! el lanza y a más men y muchos se lloren de nosotros que ahora celebran porque vi en Estados Unidos no se si se celebra en otra parte del mundo, la verdad no me he detenido a buscar historias sanguíneas ni nada de eso así que todo el que celebre el día de adhesión de gracia bueno, esto lo van a ver super atrasado pero el día que lo grabamos era ese día era ese día, así que felicidades caballero a toda la gente que lo celebra ¡Niño! ah, oja que cuidado y control oye cuidado y control, que usted está haciendo espérate, tú estás desenfocado enfócate papi mi amor pero ande no puedo, estoy aguantando esta historia aquí pibe pero que te hiciste ahí mi amor? no sé ay dios mio pipita este es el último cable pero machi pero que cosa es eso? se me enredo como pesa pipa pero mi amor mira todo esto que tu formaste aquí se me enredo jala y anda espérate el problema es que te quisiste hacer la pionera exploradora espérate pipa estás pasándolo por otro lado que el que no es enredando más la pita ay dios bueno señores terminamos ahí, este es uno de los momentos más cruciales ya he terminado de poner las luces ahora hay que mover los bolitos con suavidad muchacha a la una a la dos y a la tres espérate porque no le ponen hueso plateado espérate ahora los dos terminamos de decorar ah pero ya dale no si todavía faltan cosas eee a ver yo voy a poner en perspectiva amplia aquí miren eso que grande que caballero ahora falta ponerle esta otra cosa dale ese es uno de los grados de gato compre cuatro cuatro coño para que me alcanzara coco te veo un poquito nervioso si el esta nervioso dos señores ocho de la noche casi hay dos de aquí va jugando forma de la pulita si ah entonces compraste tres cuatro mi amor cuatro? ah el verde contando el verde no cuatro dorados ay yo no me ha visto un tres cuéntame la suerte no pues si hay cuatro sobre sí no señores todo lo va en dos pom no? bueno y vamos a ponerle esto mientras tanto eso eso va a ponerlo aquí en la puerta no? si pero afuera de la puerta ahí se lo va a llevar eh? ahí se lo va a llevar yo se que no pero hay para ponerlo afuera de la puerta no se porque eso tiene un clavito y yo no voy a abrir un hueco a la puerta mientras tanto bueno si mientras tanto por ahí apá apá por aquí así ay ay espera 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 ahí mira como se van suavecitos loco y ahora empiezan a encenderse esos suavecitos ahora se encierra parece que hay un apagón jajaja a ver no voy a poner el chabotín miren hace un efecto visual bien bonito eh ay adiós